Es un simposio internacional que se va a desarrollar en la ciudad de Goliwaychú el jueves 16 y viernes 17 de mayo, o sea la semana que viene. La primera vez en la historia que se hace aquí en Entre Ríos. Como bien dijo usted, esto lo organiza la Federación de Educación Rural en el Mercosur. Significa que no solamente viene la dirigencia rural de la República Argentina, sino también todo lo que comprende los otros tres países del Mercosur. Uruguay, Paraguay y Brasil, y los dos adherentes como son Chile y Bolivia, donde va a haber disertantes de todos esos países para darnos un panorama y una reflexión y debatir justamente sobre, como bien es el lema de este simposio, que es el tema de la producción alimentaria, la bioenergía y el cambio climático, más que nada con la cuestión de las barreras parancelarias o barreras sobreclimáticas que impone la economía europea y que en principios surgirían a partir de marzo del año que viene, lo que es lo cual se necesita hacer un trabajo exhaustivo, rápido y concientizar al productor, no solo dentro de la organización argentino sobre esta situación, y bueno, y los nuevos desafíos que surgen al futuro, y también explicar lo que es la producción argentina, la cual está englobada dentro de los parámetros, a través de organismos internacionales, tiene muy buena recepción, porque Argentina es uno de los países dentro de América del Sur, de los países africanos que tiene la mayor conservación y protección del suelo, a través de los bosques, a través de la producción de la ganadería, a través de lo que provoca a veces, que se debatía mucho en Europa sobre el tema del efecto en vanaderos que provocaban a través de la producción de los animales, más que nada de los ovinos, de las vacas, así que bueno, es un gran desafío, es una jornada donde va a participar, no solo, como decía, dirigentes de todos, de estos cinco países, sino que va a estar presente también autoridades del gobernador de la provincia de Ríos, el viceministro, el ministro de la producción de Argentina, Vilela, el ministro de la producción de Uruguay, el viceministro de Paraguay, el de Brasil y de Chile, y no solo autoridades, sino disertantes de ambos países, y se pueden participar a través del streaming, para que pueda acceder a cualquiera de sus lugares de trabajo, su domicilio, creo que es muy importante tener la mayor participación, no solo también es importante, creo, allá y dar un lugar, déjame decir esto, que lo he compartido con varias escuelas agropecnicas, no solo aquí de mi departamento, no solo yo federal, sino de zonas aledañas, como de Concordio, Chacarí, y a ser extensiva para toda la provincia, es importante para que los chicos de las escuelas agropecnicas, que tienen una vinculación directa con el sector productivo, puedan participar, estar, indagar, consultar, creo que es una oportunidad histórica, para que vuelvo a referir, es la primera vez que se desarrolla en los ríos, y con la presencia de autoridades de muchos países, lo cual es muy enriquecedor, muy productivo para la educación, justamente, de nosotros, los europeanos, de tener eventos aquí en la provincia.